bienvenidos una vez más a video games john y esto es algo de gameplay ahora vamos a continuar con resident evil 5 donde nos quedamos en el capítulo anterior pero antes no se olviden de suscribirse activar la campanita a poner me gusta comentar y compartir ahora sí sin nada más que decir comencemos qué cómo que no me colgó so this is the place he was talking about that's the boat the woman used to get away so you two are really going to go through with this yes this is not just about jill but the uroboros project as well i guess there's nothing i can do to stop you i will call the hq and try to get the withdrawal order rescinded i will also try to get you back up try not to get yourselves killed muy bien vamos allá cualquiera nos ayuda diría yo pero bueno qué podemos hacer falta la llave de la lancha eso es una lancha ella dijo barco o estaba mal traducido no me hace falta la llave de la lancha que no se sé la llave de la llave de la llave ась Y vamos a ver si Tresel está involucrado o no. Ok, ok, ok. Esta zona como tal no me acuerdo, ¿eh? Me acuerdo haber estado en esta zona. Eso sin duda. Mira, toma esto. Dame la munición. Porque a ti no te va a servir eso. No nos hemos olvidado nada, ¿no? Como digo, esta zona no me recuerdo. Me recuerdo el inicio de la zona, pero no me recuerdo más. Bueno, ya me estoy recordando. Acá había bichitos. Acá parece bichos, ¿no? ¿Me parece o acá parece bichos? Sí, sí, sí. ¿Qué ves? Eso era. Estos sardines de los sardines. No sé qué hacen acá. Yo con mi puntería. Quita. Acierto. No, Sheva. Sheva. Así como apuntas. Claro que vas a necesitar ayuda, Sheva. En el capítulo anterior te has lucido. Ahora estamos de vuelta con los problemas de compañerismo. Un, dos. No sé si eran ilimitados estos bichos o cómo es. Esa es tu munición, Sheva. Ya, la ruta es por acá. Vamos hacia abajo, ¿ya? A ver, Sheva. Todavía hay que buscar por acá. ¿Puedo saltar yo desde acá? Quiero saltar. No puedo saltar. Espérate. Cuidado, Sheva. Bien. Tres, ¿eh? Que te cueste tres de munición es mucho. Esperemos que valga la pena. Uh, un tesoro. Esto me gusta. Topacio. Oh, rayos. Espérate, Sheva. Eh, ya cayó uno. Espérate. Sheva. Agradecería. Que combatas, por favor. Ya. Se supone que ya no hay más. Suena la música de combate, pero no veo a nadie más, así que. Supongo que no hay nadie más. Se ve bacán. No sé ustedes, pero para mí se ve genial este. Uh, 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 uh. Mira acá. Esta es ambientación, ¿eh? Uh. Eh, Sheva. Estos de acá esquivan, ¿eh? Son más astutos que los anteriores. Espérate. Derrota dos enemigos con una granada cegadora. Ya. Ya, ellos son como los... Como los bichos esos que salen de la cabeza de los enemigos, ¿no? Son vulnerables a la luz. Por lo que veo. Eso no lo sabía. Oh, no me acuerdo que haya sabido ese dato. Espérate. Un tesoro. Permiso, Sheva. Con dos tesoros. Tres tesoros. Ok. Ah, ya me acordé de esta parte. Ya, espérate. Creo que es esta parte o no es esta parte. Claro, esta parte. Ya. Va a estar un poco complicadito esto. Me olvidé de traer munición. De la otra arma que tenía. Que me va a hacer falta aquí, eh. No es tan mal. Acá es el único de Resident Evil 5. Pero como. Ya se pasaba de lo. Si, Sheva, vas a hablar, si vas a hablar, habla ahorita, porque yo quiero hablar también. ¿Qué estaba diciendo? No está mal para ser único de Resident. Porque no se está copiando de Resident Evil 4. Al menos creo que no. Pero si pasaba un poco de la. Muy fantasioso. Para mi gusto. No era el estilo que yo esperaba de un Resident. Muy bien. Yo espero que algunas de estas cosas lleguen a cambiar para mejor. ¿Por qué estás ahí, Sheva? Tú sabes lo que va a pasar, ¿no? Creo que va a pasar. Bajar de un salto. A ver. Lo que no me acuerdo acá. Esta araña. De ahí la puedes eliminar. Sé que no te va a hacer nada, pero. Pensé que te iba a dar algo. Un logro. O algo. Uh, mira cuánto. Oro acá. Consigas bastante, ¿eh? Pero no conviene mucho. Bueno. Aunque pudiera. Esta de acá se puede repetir. Pero es mucha munición gastarías, ¿eh? No vale la pena si gastas demasiada munición. La otra zona está bien. Para obtener cosas, ¿eh? No sé qué me da con las arañas. Pero tengo que eliminarlas, ¿eh? Por acá no hay nada, ¿no? Lo ves que está al frente y le pregunto si está bien. Pero sí, si está bien. Ah, Chris maleducado. No le dice nada. Eh, eh, eh. Estamos viendo la... La faceta de Chris. No le dice nada, ¿eh? Qué respetuoso eres, Chris. O capaz dice, pero no me ves ahí que estoy caminando. ¿Qué quieres? Yo que tú, Sheva, no lo cubro, ¿eh? No hay respeto acá con... Con Chris. ¿Cómo no te va a decir que estás bien? Eh, eh, pero... Ayúdame. Bueno, ni yo te diría que está bien porque... Al final ni lo ayudas. Te va a cubrir y ni te... Ah, ya, ahí recién está cubriendo. Pero muy tarde, Sheva. Ya me están haciendo daño. Cambia de arma. Eh, golpea. Bien, bien, bien. Espérate. Eso es. ¿Qué están lanzando? Ah. Oh, rayos. Pensé que iba a chocar con esa pared allá. Bien. Ya. Cambia de arma. Ah, ya, ya había cambiado de arma. Pensé que no había cambiado de arma. Vamos a ir despacio porque aquí ya estamos solos. Y no confío tanto en que... Sheva me ayude, ¿eh? Golpea, golpea. Eh, eh, eh. Esa es mentira. Había puesto que golpeé. Uy, ya, bueno. Mejor no hubiera puesto que golpeé. Bien ahí. Claro que sí. Bien ahí. Bien ahí. Eso, Sheva. Eso es. Mejor uno que ninguno. Lo malo es que... Ah, no. Si tengo... Tengo munición suficiente, creo yo. Rayos. Acá había hierba roja. Si hubiera dejado mi hierba verde. No tengo para llevar eso. Espérate. Ven, ven por acá. Ven por acá. Eso es. A los pies, a los pies. Uh. Eh, a los pies. Eso es. Eso es. Golpea. Eso es. Eso es. Vete de acá. Perfecto. Perfecto. Nada mal, Sheva. Nada mal. ¿Qué? Sheva, ¿estamos aquí todo el tiempo? Espérate, espérate. Sheva, ¿y por qué no caminaste? Caminaste por aquí. Y venías por acá y me ayudabas, ¿eh? Supongo que estratégicamente era mejor quedarse ahí, pero... No lo sé, Sheva. Tenemos aquí un conflicto de nuevo, Sheva. Cada capítulo es lo mismo continuo. Por acá no hay nada. Uh, otro. Una momia en un sarcófago. Eh, pero déjame leer, Chris. Puede que fuera un cementerio. Ok. Uh, ¿ya no tienes munición, Sheva? Me sorprende lo rápido que gastas... Munición, ¿eh? Espérate. Por lo que veo acá hay bastante tesoro. O sea que no está mal. Pero debe ser que va a ser... Ah, espérate. Ahí tenemos que ir. Ahí tenemos que ir. Ah, ya. Tú... Igual. Igual había camino, ¿eh? Tú caminabas por aquí y te ibas por ahí. Bueno. Vamos a ver qué... Qué más tenemos. Ah, esta es una trampa. Mira, se nota que es una trampa. No sé ustedes. Pero... Se nota que es una trampa esto, ¿eh? Pero ahí vamos nosotros y lo activamos. Acá seré bichitos, no sé. Tú para otro lado, Sheva. Yo por acá. Ah, ya. Uh, uh. Me asusté. Eso es. Quita, pesa... Sheva, estás gastando munición atacándome. No sé si te he dado cuenta, pero... Estás desde hace rato... Desperdiciando munición, ¿eh? ¿Qué puertas abrió? Uh, espérate. ¿De dónde... ¿De dónde salió ese enemigo? Espérate. Ven para acá, Sheva. Permiso, Sheva. ¡Sheva! Eso te pasa por quedarte ahí. ¿Pudiendo ir por otro lado? Quédate ahí, Sheva. Uh, qué buena golpe ahí. Qué buen golpe ahí, me acuerdo. Quita, quita. Muchos enemigos para mi gusto. Pero creo que tenemos munición como para gastar, así que no hay problema. Otro tesoro. Otro tesoro. Ya, esta zona... Uh, mira, 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 mira. Otro medallón, pero de acá no puedo apuntar, ¿eh? Ay, 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 esa es puntería. Cierto que tiene mira, pero... También es calcular bien. Cayó. Creo que ellos no te hacían nada, pero por si acaso... ¡Eh, eh, atácale! Eso es. Uh, qué mala puntería tengo ahí, ¿eh? Recarga. ¿Cómo subís acá? Ah, y ustedes saltan alto, ¿no? Ya, a ver, Sheva. Acá va a ser complicado. Porque creo que esto es una trampa. No me preguntes por qué, pero creo que esto era una trampa, Sheva. Bueno, no pensé... No, no es trampa, creo. Oh, pedazo de... ¡Ah, rayos, Sheva! ¿Estás ahí al costado y no le atacas? ¡Ahí! ¡Ahí! Así se ataca, Sheva. Eh, sí, así se ataca. No. No es la trampa que pensé que había. Bueno, ya es la trampa que pensé que era. Esa era la trampa que me recordaba. Eh, sí, hay que evitarlas. Creo que puedo evitarlas. Puede que no. Puede que sí, pero... Eh, 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 eh. Cuidado, roquita. No me acordaba que eran tantas. Pensé que eran cuatro. Y creo que hay cuatro. Espérate, espérate, espérate. Uf, uf, que pasó por mi costado. Esto no sé si te... Uf, 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 uf. No sé si te eliminan de primera. Y ahora sí, vámonos, vámonos, vámonos. Que nos estamos jugando mucho. Nos estamos jugando... Demasiado. Ya. Gíralo. Gíralo, gíralo, gíralo. Esto no es con tiempo, ¿no? ¿O sí? Claro, y de acá hay que evadirlo Ay, 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 ay Es por tiempo Sí, 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 ya, ya entendí Eso de acá no me acordaba Ya, vámonos, Sheva No pierdas el tiempo, Sheva Confío en tu destreza Uh, corre, 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 corre Ah Claro Tú no te has movido, Sheva Tú no te has movido Sheva es viva Ve tú, dice Ah La Sheva Todo un caso contigo, Sheva A ver, ¿qué hay por acá? Mentiría si digo que me acuerdo Porque no me acuerdo de esta zona Sé que esta es una trampa Pero no me acuerdo De qué va No hay nada por acá, ¿no? Eh, lo activó solo Era obvio que era una trampa Teníamos que aplazar botones, ¿no? Acá se... Ah, ya, acá se aplazaba botones Ah No, este es de play Los botones son de play, creo, ¿eh? Me gustaría jugarlo en play Repetirlo en play Para saber si de verdad Los botones eran en play Pero toda esa cinemática Era aplastar, aplastar botones Sí, porque ni siquiera Aplastamos para ayudar a Sheva Ese salto en cruz A ver Bueno, lo cinemático Está mejor Pero tenía su Su chiste Cuando lo jugabas Aplastando botones, ¿eh? A ver Esta zona creo acordarme A ver si es la zona que creo yo O capaz no es la zona Sí Sí es la zona No es la zona O es otra zona A ver Me acuerdo de esta zona Pero no sé si es la zona Que creo que Ah Sí, sí Sí, sí Espérate Espérate Creo que no No es la zona Que yo Me recuerdo tanto Es una zona Que también me recuerdo Pero no es la zona Que Tenía en mente Ya Este de aquí Creo que no era tan complicado Pero hay que ver Hay que ver Primero vamos a explorar Eso siempre A ver A ver si encontramos Algo interesante Al menos más tesoros Eso estaría O munición Munición me falta más Que los tesoros Porque hemos gastado Bastante munición Innecesariamente Y eso es una Referencia a Sheva Encima me dan Oro Y ahora no voy a gastar Uh, uh, uh Mira ya Mira ya Mira ya Mira, mira, mira Ahora estamos viendo Bastantes emblemas Lo cual está genial Ya acá no hay nada Tampoco Pero aún no comienza La acción Todavía Tenemos que activar Esas Estatuas de ahí Si queremos ver Algo de De acción Creo que ya no hay Nada más Así que vamos allá Acá aparece A ver No sé si acá apareció Un enemigo fuerte O no Pero creo que sí Creo que sí apareció Un enemigo fuerte Medicina, medicina Mira, yo te puedo dar esto Mira Te doy esto Dame eso Que me va a servir Ahora Ve por la otra Tiene Creo que tenía que ser De mismo color O no, Sheva Porque no me acuerdo de eso Ah, no, 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 no Tenía que ir para el otro Para el otro lado De la estatua, ¿no? Sí, ¿no? A ver Espérate Acá hay un tesoro ¿Me sirve eso? Sí, entonces Sí va a haber Un enemigo fuerte Para que te den eso Es que un enemigo fuerte Va a aparecer Creo que era el bicho Que peleamos Varios capítulos anteriores Ya, vi dos tesoros Y lo que me parece raro Es que no veo Ningún enemigo todavía Pero supongo Que ya lo vamos a ver Mira Acá hay Un tesoro Y supongo Que vamos a ver A los enemigos Ah, ya Este de acá Está bloqueado A ver Algo me dice Que el bicho Va a aparecer ahora Vamos a ver Si eso es cierto O no Si no aparece El bicho Es que va a aparecer Los enemigos Porque había enemigos Acá, ¿o no? Al parecer No hay enemigos Qué raro Acá está el otro tesoro Salta por aquí Por allá no hay nada Aquí el otro lleva No hay nada Ay, ay, ay Ahí escucho a los enemigos Mira, acá también veo otro tesoro más Y eso es... Ahí, supongo que más adelante lo vamos a recoger ¿Por acá se puede saltar? No, ¿no? En la parte de eso no veo nada Ya Una zona sin enemigos no es una zona No es que los extrañara, pero... Me parece raro cuando... Recuerdo algo y no... Aparece Lo que recuerdo ¿Le eliminamos a todos? Sí, ¿no? Bueno, no... Eh, eh, no me ataques, Sheva Eh, no me acuerdo si era ilimitado aquí también Casi nunca son ilimitados, eh Bien Él va a venir para acá, ¿no? No veo a nadie más excepto el que... Supongo que va a venir para acá Bueno, retiro lo dicho Veo a él ahí Bien Aquí ellos se quedaron ahí... Bugueados en esa zona Bueno Eh, hola ¿Hay alguien por acá? Allá, Sheva Bien Listo Vámonos Mucha medicina roja Eh, eh, eh Bueno Bueno Yo no digo nada Ahora no sirve la medicina roja Quítale acá, pesado Lleva eso, por favor Agua ¿Eso era tesoro o qué era? Por acá ya no hay nada Eh, eh, eh No me ataques, Sheva Eh, eh, ya lo veo, ya lo veo Yo sé por qué no apareces en otro juego, Sheva Listo Ahí hay más, Sheva Uh, qué mal ataco, eh No hay problema Sheva Ok, Sheva Ok, Sheva No tenemos munición Así que... Tendríamos que no Exagerar Ya no tengo munición, eh No hay más enemigos No, no La única ruta es esta O estamos yendo a la ruta que no Ah, ya, por allá ya no había nada Por acá ya habíamos venido Vamos a ver si hay algún enemigo por acá arriba Espérate, acá hay algo Ah, ya Uh, el tesoro que habíamos Atacado hace rato Si no subía no me daba cuenta, eh Ya, por acá ya no hay nada Entonces sí, la ruta era Por donde estábamos yendo La única ruta que hay Escucho a bastantes enemigos Uh, con esa puntería Uh, con esa puntería Más munición vamos a necesitar, eh A ver Por allá ya no hay nada Y por allá Ya, 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 ya Espérate Aquí podemos usar esto Acá hay otro tesoro Acá hay otro tesoro Cuando tenemos munición es porque Algo va a pasar Por aquí Por aquí Puede ser ya, 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 ya Aquí aparece el enemigo, el bicho ese que digo Vamos por esto Vamos por esto Creo que esto de acá se tiene que usar Y creo que lo último tiene que quedar el morado Uh, el rojo No me acuerdo cual falta Ah, ya, con esto ya podría Bueno, no sé que podría Pero algo, supongo que es para algo Claro que sí, Sheva Claro que sí, Sheva Ah, no puedo bajar Saltar es saltar Ah, ya Bueno, se ve que me gusta complicarme la vida Ya, vamos a buscar La ruta No creo que pierda por este bicho Y creo que todavía falta una zona después de esta No debería gastar mi munición ahora Pero no vamos a... Uh, rayos Me asusté con la cámara que se movió No te veo, Sheva ¿Cómo quieres que te ayude? Te ayudé de casualidad Porque no veo ¿Qué es eso? Sheva, pero tienes para atacar ¿Por qué no atacas? Oh, rayos, Sheva Mira, mira, activemos eso rápido Mira, mira, activemos eso rápido Eh, quítate Sheva, lo complicas mucho la vida Solo ataca, Sheva Solo combate Recarga Recarga Quítate pesado Todavía sigue Bueno Bueno Te agradezco la... Solidaridad Aunque sigo pensando Permiso, Sheva Quítate Quita de acá Sheva, agradecería que hagas uso de tu munición Y así no estamos perdiendo Y así no estamos perdiendo Munición, pero bueno Eso es, Sheva Así se usa la munición Bien, bien, bien Eso, eso es Parece que te tengo que enseñar todo Ostras Así no va Ni Leon, que era primerizo No atacaba Bueno, aunque yo lo jugaba con Leon Ese es tuyo Mira, lleva Espera, ¿te tengo munición yo? Sí, sí, sí ¿Por qué no puedes llevar eso? Huevo podrido Huevo podrido ¿Y para qué comería eso? Si está podrido Mira ¿Recogiste la munición? ¿O desaparece la munición? Yo vi munición ahí, eh Espérate, déjame explorar bien esta zona ya de una vez Ya que tengo tu ayuda Vamos a explorar Esa es tu munición Recarga con eso Ah, ya, mira Toma eso Dame esto Esto déjalo aquí Incluso esto podría usarlo Ya, pero espérate Y acá va a aparecer el bicho Pero ese bicho no va a aparecer hasta que yo active la El... la cosa esa Ya, no hay nada más Entonces vámonos, lleva Espero que arriba no haya enemigos porque lleva acá Como que no combate Claro que sí, yo A ver Bueno, no puedo quejarme porque estaba muy arriba la... la cadena esa Si arriba hay un tesoro, recógelo, lleva por favor Si hay un tesoro, recógelo, lleva No sé si sea buena idea No tenemos medicina No, si tenemos una medicina Pero me gastaría toda la munición aquí, eh Esa es la única ruta que lleva No va a aparecer ningún enemigo No te creo, eh No te creo, eh No te creo, eh No te creo que aparezca... no aparezca ningún enemigo ¿Qué más tenemos que activar? Ah no, pero todavía nos falta activar uno, pues, ¿no? A ver, a ver, a ver Vamos a ver bien Falta activar algo más Ah, es... Sí, 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 el rojo ya Acaba a aparecer el bicho ese No hay nada, ¿no? No hay nada, ¿no? Por aquí no hay nada Por allá tampoco Ya A ver, lleva Esto va a ser complicado Si es lo que creo que es Bien Otro tesoro más Y acá aparece el bicho Ya, ya, clave Es ese bicho Ese de ahí Coloca, coloca Vámonos, 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 vámonos Cheva, no me digas que caíces en la trampa Eh, yo estaba bien Tú, en verdad, estabas mal Oye, oye, oye Estaba atacando y no le hizo nada Ah, no, sí, él sí lo hizo Me había asustado que estaba desperdiciando munición Y no le había hecho nada, eh Lo bueno de haber mejorado toda la máquina Esto se dice estar preparado Y eso que no me acuerdo ya De las zonas que había jugado antes, ¿no? No nos hemos olvidado nada, ¿no? Ningún Emblema No, no Vámonos, Cheva Si esto no es fin de capítulo, va a ser complicado la otra zona A ver, Cheva, vamos No es fin de capítulo, eh Los preparados están casi listos Entonces podemos ir Bien Bien Yo estaba sorprendido que Las Plagas fue tan suficientemente Cuando tú fuiste, me hubo mis dudas Ahora, Ouroboros es listo Tu posición en Tricel es segura Oh I have my eyes set on something much bigger You'll be needing a partner right? Someone suitable to join you in your new world I believe I've proven I'm worthy Haven't I? Perhaps you have There'll be anything in your hair It appears your old friend Chris Redfield has come to pay your visit Do I sense concern? The plan is in its final stages I will not tolerate delays The new superior We're creating a new genital virus You used to become a god That right It's now mine I believe I should thank you Spencer You used to become a god Here it was Okay, okay, okay Okay, okay Precisión 69.5 Eh, nothing bad, nothing bad Enemigos vencidos 76 Vezes muertos 0 Nada mal Para el capítulo Del directo anterior Que perdimos dos veces Creo Tiempo 39 minutos Con 56 segundos Y eso que no fue mi culpa En el directo anterior Fue Sheva y Y Josh Que perdieron Rango General A 2500 puntos Okay, okay, okay No No No